Esto es exclusivo, ese señor es el filipino que vivió el... Son oídos jornalistas de Viedma, del pueblo de Sati. Y él es el filipino que vivió el milagro que trae a Sati a los altares. Esto es exclusivo de Viedma, del pueblo de Sati. Ricardo Karlovich, soy jornalista. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Ricardo.